Si no te quisiera No andaría siempre de ti platicando Si no te quisiera No estaría de noche y de día en ti pensando Ay amor, ay amor ¿Cómo puede ser que te adore yo tanto? Ay amor, ay amor ¿Cómo pido a Dios que no te ame ya tanto? Si no te quisiera No andaría por siempre mi alma penando Si no te quisiera No me pasaría las horas soñando Ay amor, ay amor ¿Cómo puede ser que te adore yo tanto? Ay amor, ay amor ¿Cómo pido a Dios que no te ame ya tanto? Ay amor Carlos Cobildo Si no te quisiera No despertaría tan triste y llorando Si no te quisiera Si no te quisiera Yo no pensaría en dedicarte mi canto Ay amor, ay amor ¿Cómo puede ser que no te ame ya tanto? Ay amor, ay amor ¿Cómo pido a Dios que no te ame ya tanto? Ay amor, ay amor Gracias por ver el video.